Les quiero contar algo que últimamente en los comentarios he visto mucho Es algo que desde niña me sigue porque yo nací así Y es que últimamente veo comentarios, y muchos, más de lo normal, que la gente por ejemplo comenta ¿Por qué ella habla así? ¿Por qué ella habla tan feo? Esa niña tiene voz de hombre Me sorprende porque hay muchas mujeres en el mundo que tienen la voz más gruesa Así tal cual como hay hombres que tienen la voz más fina y es normal Y una vez me sorprendió mucho que una persona me preguntó en persona si en Estonia las mujeres tienen la voz gruesa Y yo me pregunto, pero en cada país existen mujeres con la voz gruesa Y también hombres con voz más fina Cada persona es diferente Y todos son lindos iguales como son Tienes una voz hermosa Yo me enamoré de vos por tu voz Somos todos lindos iguales con nuestras diferencias